Volando una cometa Levantas tu cometa alto hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Levantas tu cometa alto hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Levantas tu cometa alto hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Levantas tu cometa alto hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa volando fuera de vista Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti, todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un ajero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un ajero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo Johnny, Johnny, sí, mamá Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja P-I-N-G-O, 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 P Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir El puente de Londres se cae El puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más Madera, más madera, más madera Más madera, más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera cederá Cederá, cederá La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Johnny, Johnny, see mama Johnny, Johnny, mi mamá No mamá, comiendo azúcar No mamá, diciendo mentiras No mamá, abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar No mamá, diciendo mentiras No mamá, abre tu boca Ja, ja, ja No mamá, abre tu boca No mamá, abre tu boca Seis patitos Seis patitos Un día Un día conocí Unos flacos y rubios Los vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cuacuacua Cuacuacua, cuacuacua, cuacuacua Y ahora todos con su cuacuacua, cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 ¡Bingo! 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 Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o En su granja tenía una vaca, ia, ia, o Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía un gatito, ia, ia, o Con un miau por aquí, con un miau por allá Por todas partes, mu, 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 mu El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o En su granja tenía un patito, ia, ia, o Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Despertar Al despertar, lávate la cara Y también hay que ordenar No olvides hacer la cama Como te enseño mamá Desayuna mucha fruta Plátanos, naranjas y uvas Vístete para la escuela Llevas siempre la cartera No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz La, 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 la ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Por ti Cada habitación Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Inciwinci Araña Inciwinci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inciwinci Araña Otra vez subió Inciwinci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inciwinci Araña Otra vez subió Inciwinci Araña Inciwinci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inciwinci Araña Otra vez subió Inciwinci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inciwinci Araña Otra vez subió Hermanita 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 Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me animas Me animas Me quitas La tristeza Nos reímos Sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Mi mejor amiga Siempre conmigo Siempre conmigo Hasta el final Me compras caramelos Siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo Las mejores nanas También Las mejores nanas Selec 단as Selecán 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 Cinco bebés CINCO BEBÉS Se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé Johnny Johnny C Mama Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ha, 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 ha Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ha, ha, ha Soy una tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista Si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa Puedo cambiar mi asa Y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname y échame Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta Él todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sánchez Él sabe de ti Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad And Bingo was his name-o There was a former had a dog, and Bingo was his name-o B-I-N-N-J-O, B-I-N-N-J-O, B-I-N-N-J-O And Bingo was his name-o There was a former had a dog, and Bingo was his name-o I-N-N-J-O, 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 I-N-N-J-O And Bingo was his name-o I was a former had a dog, and Bingo was his name-o And Bingo was his name-o, and Bingo was his name-o I was a former had a dog, and Bingo was his name-o I-N-J-O, I-N-J-O, I-N-J-O And Bingo was his name-o There was a former had a dog, and Bingo was his name-o Oh, 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 oh And Zingo was a snake, oh I was a catamaran, had a dog And Zingo was a snake, oh And Zingo was a snake, oh B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O And Zingo was a snake, oh B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O And Zingo was a snake, oh Cinco monitos Cinco monitos Saltan en la cama Uno cayó y golpeó Su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos Saltando en la cama Cuatro monitos Saltan en la cama Uno cayó y golpeó Su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos Saltando en la cama Tres monitos Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza No más monitos No más monitos saltando en la cama Una monitos saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bingo Había un reguero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O 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 y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar, carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Y él lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Tiburón, lluvia, vete ya Tiburón, bebé Lluvia, 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 vete ya A escapar Salvos ya ¡Suscríbete! Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Y un día el colegio la siguió, la siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió, aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír y jugar, carcajear Los niños quisieron reír por ver un corderito El profe entonces lo sacó, lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él, tanto él, tanto él? ¿Por qué la quiere tanto él? preguntaron los niños Porque ella lo quiere tan bien, lo quiere bien, lo quiere bien Porque ella lo quiere tan bien, el profe contestó Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera Entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, cederá, cederá La madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo hierro cederá, cederá, cederá Todo hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuelo 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 Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Mary tiene un corderito Corderito, corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Corderito blanco como a nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día al colegio la siguió La siguió La siguió Y un día al colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y el cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera Cederá 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 La madera Cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama El ladrillo El ladrillo cederá 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 El ladrillo Cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo hierro Cederá 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 Todo hierro Cederá Bella dama Entonces usa oro y plata Oro y plata Oro y plata Entonces usa oro y plata Bella dama El puente de Londres Se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres Se cae Bella dama Abre un libro Abre un libro Pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro Pequeño niño Leeres una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares De todo tipo Abre un libro Pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro Y puede ser Todo lo que quieras ser Puedes ser un rey O una reina Puedes ir a lugares Que nunca has visto En un libro Puedes volar Puedes ser una nube En el cielo Puedes tener alas O anillos mágicos Abre un libro Pequeño niño CINCO MONITOS Cinco monitos Saltan en la cama Uno cayó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Cuatro monitos Saltan en la cama Uno cayó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Tres monitos Tres monitos Saltan en la cama Una cayó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Dos monitos Saltan en la cama Uno cayó Uno cayó Y golpeó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Una monita Saltan en la cama Ella cayó Y golpeó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente Llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso Y su sombrero Y tocó a la puerta Con un toc 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 Consultó a la muñeca Y se preocupó Meterla urgente En la cama Aconsejó Y medicamentos Le recetó Hasta mañana Cuando vuelva Ya estará mejor Poli tenía una muñeca Enferma Urgente Llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso Y su sombrero Y tocó a la puerta Con un toc 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 Consultó a la puerta Voltó a la muñeca Y se preocupó Meterla urgente En la cama Aconsejó Medicamentos Le recetó Hasta mañana Cuando vuelva Ya estará mejor Osito Osito Gírate Osito 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 Gírate Osito Osito Toca el suelo Osito 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 Salta alto Osito Osito Toca el cielo Osito Osito Agáchate Osito Osito Toca un pie Osito Osito Apaga la luz Osito 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 Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos ¡Siete pasos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No, 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 no No, 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 no Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió No, 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 no Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Sou um pequeno bule Salió el sol, se secó la lluvia Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Estou pronto pra servir Música 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 Familia de dedos Música 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 Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Aquí está mi asa, aquí está mi asa Cuántos dedos Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Diez en la cama Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran nueve en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran seis en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran seis en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran tres en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama Meterla urgente en la cama Consejo Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor 10 autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Seis autobuses Siete autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobuses Un autobus Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Y los autobuses Tres autobuses Número Es un autobuses Y los autobuses Tres autobuses Tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses Niños comiendo azúcar Patrick, Patrick Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Oscar, Oscar Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca David, David Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Ja, ja, ja Oliver, Oliver Oliver, Oliver Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Ja, ja, ja Estás dormido Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun 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 Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding-dang-dum, ding-dang-dum Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding-dang-dum, ding-dang-dum Cumpleaños feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, 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 toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Tiburón, bebé Tiburón, bebé Agora, soy mamá Dicenliamo Tiburón, mamá shaken Mamá Tiburón papá DICENSE Tiburón Papá Tiburón Abuelo Tuturu, tiburón Abuelo Tuturu, abuelo A cazar Tuturu Tuturu A escapar Tuturu Tuturu A escapar, tuturu tuturu, a escapar Salvos ya, tuturu tuturu, salvos ya Se acabó, tuturu tuturu, se acabó Se acabó, se acabó Canción de los dulces Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan cuatro Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan tres Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan dos Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te queda uno Ahora todos tenemos dulces